El bateador bateó con fuerza por terreno de nadie, así puede usted mantenerse saludable y con fuerza cuando consume mangas verdes, las verduras de Navarra. Y tú rastimarte informa que desde el círculo espera llega Edgar Rodríguez. El lanzamiento aquí viene, afuera, primera volamada para el bateador Rodríguez. En primera corre Oscar Jiménez, con el voz sencillo al jardín central, que energiza el partido. Una volamada para Rodríguez ya. De lado Chicho, despejando la seña a su receptor, que está por otra primera vez en el lanzamiento para un segundo volamada. Hay uno, el cuadro jugando para doble play, tercera y primera están adelantados, Siori segunda en posición de doble balanza. Pinturas Pimar, te informa que en el círculo de espera está Pintor López. Preparado, el derecho, buscando la seña a su receptor, Ángel Pérez, ya la tiene, echa un vistazo a la otra primera. El lanzamiento aquí viene, afuera y ahí está, tercera volamada para Edgar Rodríguez. Rodríguez, quien es el señor stop del equipo de Samboy. Preparado, Francisco, el lanzamiento aquí viene, está encantado, le canta en el primero, por el centro, el automático. En primera corre Oscar Jiménez, con el todo sencillo, el jardín central, adelanta, dos, tres, pasos en la inicial, le chequea, el lanzamiento aquí viene, curva, afuera y baja. Cuatro palas.